Estaba cruzando una calle y encontró un mendigo con un letrero que decía, dame una calidad por favor. Este pintor le dio la vuelta al tablero y puso, qué hermosa primavera la de hoy, qué hermosa la naturaleza, pero no la puedo ver. Señor doctor Iván Reofrío, señores concejales Yesenia, Lulima, Felipe Pideroa, estimados amigos invitados en esta noche, se me escaparon dos, pioneros de la solidaridad en Catamayo, homenajeados en esta noche, directo público, amigos que nos honran con su presencia. ¿Para quiénes hacemos la Asociación de Asistencia Social? Divino niño, es un altísimo honor tenerlos aquí. Como dice la palabra del Señor, muchos son los invitados, pocos los escogidos. Lamento mucho la no presencia de nuestras autoridades de Catamayo, pero no importa, eso no nos desanima, al contrario, nos da fuerzas para seguir luchando, porque los pobres somos más, porque los pobres siempre vamos a necesitar, porque los pobres siempre vamos a estar unidos, y esto lo demostramos, electo público, aquí habíamos familias de pobres, de humildes, a lo mejor los demás están ocupados en otros actos, a lo mejor la invitación que les hicimos, quizás esté en el sexto de la basura. No digo así, mi compromiso es con la gente que más necesita, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir golpeando puertas, vamos a seguir abriendo corazones, porque el Señor lo dice, que hay que golpear, que hay que pedir, que hay que pedir con fe. Todos quienes formamos parte de la Asociación Divino Niño, creemos en Dios, y por eso estamos seguros que Dios nos ha bendecido en esa noche, nos ha bendecido porque estamos reunidos con un solo propósito, con el propósito de seguir trabajando, y lógicamente, que este trabajo que lo estamos haciendo, estoy convencido que van a venir más personas. Nuestra asociación tiene los brazos abiertos para recibir el único requisito que se necesita, es tener la voluntad de ayudar a los demás. Nada más. Y Dios ya nos ha pagado. Siempre lo digo los domingos. Dios ya me pagó, me dio la vida, me dio la familia, me dio los hijos, me dio los amigos como ustedes, que están aquí. y por eso estamos aquí, y por eso quisiera también aprovechar, aunque no están presentes, pero sí hay medios de comunicación que van a llevar ese mensaje. Queremos convocar hoy un grupo de este salón, del salón del pueblo, a todas las organizaciones que tienen esa voluntad de ayudar a los demás. Aquí tenemos muchos grupos, muchas asociaciones, muchas personas que quieren ayudar a los demás. Pero si nos unimos, podemos hacer mucho más. Decía en la mañana a un ciudadano de aquí de Catamaya, la Fundación de Enfermos Terminales se quedó sembrado en sus bases, se quedaron las columnas, algunos tal vez no la ubiquen, queda ahí, junto a la Feria Libre. Y ahí se quedó. ¿Será que no necesita más? ¿Será que no necesita crecer? Pues tenemos que trabajar juntos. Hoy, esta organización que nace no tiene nada, solo tiene la voluntad de seguir trabajando y lo vamos a hacer. Nuestro primer objetivo es de nuestra propia sede, nuestro propio local para poder prestar actividades que vayan a beneficio de los sectores más necesitados. no queremos ser las personas que solo los días domingos pidamos apoyo al pueblo y le entreguemos a la persona que más necesita. Queremos practicar lo que dice un adagio chino, que hay que darle el anzuelo para que pesque y no darle el pescado. queremos con nuestra gente nuestros compañeros tengo el privilegio de tener un maestro y banista tengo el privilegio de tener una maestra o un modista tengo el privilegio de tener animadores, documentos, tengo el privilegio de tener un maestro en mecánica industrial, tengo el privilegio de tener un grupo de compañeros que han entregado todo y que van a seguir entregando todo y que también estamos dispuestos a compartir lo que sabemos porque a veces el ser humano no solo debe estirar la mano también debe darla para trabajar y para ver por sus propios recursos. Queremos generar actividades que valen al beneficio de la conectividad yo creo que si es posible cuando hay voluntad y cuando tengamos nuestra propia sede igualmente queremos prestar al hogar para que sean eventos como estos que sean vivos solidarios que sean eventos sociales y lo más triste pero que es realidad amigos de Cataballo que cuando muere un familiar no lo veremos en la calle no hagamos la velación en la calle porque el que no tiene para pagar una funeraria o un local lo vea en la calle compañeros tenemos que cortar las vías para poder estar ahí acompañando que tengamos una sala de velación para las gentes más necesitadas creo en Dios creo en mi pueblo y creo en ustedes compañeros de la directiva y amigos que no son de su presencia me hubiera gustado muchísimo sin embargo feliz y ese día ustedes son de pueblo y por eso están acá yo creo que vamos a unir las fuerzas para salir adelante y repito repito esto es un termómetro con el cual hemos venido quienes somos del pueblo muchas gracias también hay una palabra revolucionarios dale al pueblo lo que es el pueblo eso aprendimos y eso hacemos solamente les queremos pedir una cosa más ayúdenos a ayudar ayúdenos a seguir con esta labor ayúdenos a difundir estas acciones evangible